En la mañana de este viernes se comenzó la entrega formal de los zapatos escolares para los niños y niñas del municipio de Acacias. Con esta actividad se pretende inicialmente llegarle a la totalidad de los niños del municipio en los grados de escolaridad y desde transición hasta quinto de primaria. La ingeniera Ana Milena Estupiñán, líder de entorno de la gerencia Castilla Chichimene y CPO9, nos cuenta en qué consiste esta donación. Es un esfuerzo mancomunado, estamos hablando de esfuerzos junto con el departamento del Meta, la alcaldía de Acacias y Ecopetrol y nuestro operador que es Grupo Gestión. Nos encontramos a partir de esta semana haciendo entrega de 18 mil pares de calzados blancos y negros para los menores de las escuelas urbanas y rurales. Con esta entrega de pares de zapatos queremos contribuir a temas de retención escolar, a mejorar la calidad de vida de nuestros menores, garantizándoles que los papitos vean un ahorro significativo y puedan enviar a los menores a estudiar en unas condiciones dignas, porque hemos encontrado niños en las escuelas rurales que verdaderamente llegan en sandalitas, en zapatos que no cumplen las condiciones. Este calzado cubre una población estudiantil determinada como nos lo cuenta la funcionaria de Ecopetrol. A colegios oficiales, a unos colegios que hemos priorizado junto con la administración municipal, vamos a tener en algunos colegios del casco urbano, estamos entregando solamente un par de calzado negro y en otros estamos haciendo entrega de los dos pares para los niños, sobre todo en las escuelas del área rural, que es donde tenemos pues de pronto una menor calidad de vida para los menores del área rural. Allí se entregan de dos pares por niño beneficiario. Estamos llegando en primera instancia a transición hasta de primero a quinto primaria y en algunas partes se está tratando de cubrir los grados de bacherato. Por su parte, la administración a través de enlace municipal de infancia y adolescencia nos explica la intención primordial de este importante gesto social. Nuestro alcalde Arsenio Vargas, de poder cubrir toda la población de niños de primero a quinto primaria y que sean beneficiados también en cuanto a lo del calzado. La profesora Ismelda Galeano transmite el sentimiento de los niños al recibir cada uno elementos para su uniforme escolar y cómo incide en el mejoramiento del ambiente estudiantil. Los niños son maravillosos y podemos ver los rostros de ellos, están felices porque hay muchos niños, la gran mayoría, que son de estratos uno, cero, hay unos que no tienen cómo adquirir el calzado, fuera de eso es calzado de muy buena calidad, entonces los niños están felices. El niño que llega acá con sus zapaticos rotos o algo puede ser objeto de bullying sino que los otros niños los incomoden, pero estando todos los niños bien presentaditos eso hace que su autoestima crezca y que todos puedan estar con ánimos para estudiar. Las mamitas de los niños representadas en esta ocasión por la señora Gloria Reyes expresa su gratitud. Pues muy agradecida con Ecopetrol y con el señor alcalde y la gobernación porque pues en conjunto pues muy agradecida por el detalle que han tenido con los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!